¡Oh, papá! ¡Wow, papá! Buenas, chicos y chicas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Si te gusta tanto la arena breakout, ¿cuál es tu mapa favorito? Mi mapa favorito es la arena breakout. Ya saben cuál es, ya saben cuál es. No hace falta preguntar. El mapa 4 es... Me encanta el mapa 4. Muy bueno, muy bueno. ¿Armería? ¿Cómo que armería? ¡Ah, muy bien! ¡Se la saben, eh! ¡Se la saben! Quería saber quién sabía el nombre. Armería. Sí, sí, sí. Clave, clave. Armería. Sí, sí, armería. Martín, gracias por cinco subs. ¡No! ¡Qué fácil que matara al boss con esto! ¡Es una pelotudez! ¡Caen como si fueran de papel! ¿Quién abrió la puerta? ¿Tienen alti? No me jodas. No. ¡Amigo! ¡Caen super fucking easy! ¡Súper easy mueren! ¡Qué locura, man! Dale, Rayala. Dame una tarjeta roja una vez en tu vida. Please. Come on, man. ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck you! ¡Bien! ¡Ea! ¡Oh, ah! ¡Uy! Gracias por el daño, man. Muchas gracias, Saús. ¡Oh, ah! ¡Ea! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Acá te vas con el pío! ¡Oh, ah! Se alcanzó la meta back ¿Me dicen cuánto estamos? ¿La superamos o alcanzamos? Muchas gracias chicos Son únicos, son únicos Los amo pues No importa si estamos cerca o si ya la pasamos Yo los amo igual 77, estamos cerca Ah, ok, ok Muchas gracias chicos, de verdad Me hacen emocionar Oh, oh, oh Tiro con el mate Pegar un par de tiros más por las dudas No, 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 yo creo que ya está Yo creo que ya acabo pues Clásico one tap Clásico pues Classic one tap de Bugs Beast Classic, classic Holy Fue No, no, cerré Ah ¿Cómo que no? Tanto tiempo amigo Vegetta Que te siga yendo increíble Gracias por los 7 meses querido ¿Cuándo estás chabón? ¡Oh! Le pegué No vale, no vale Estoy recargando Holy fucking nade ¡Qué puta locura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nadie Estoy matando a todos ¿Qué haces la concha de tu hermana bruta? ¡Eh, balas pepes! ¿Qué haces? ¡Vale, las pepegas! Pepiga ¡Eh, él mató a uno! ¡Qué hijo de puta! Lo mataron a Duncan ¡Han matado a Duncan! ¡Maldición! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado, John! ¡No se merecía eso! ¡Él no lo merecía, John! ¡No, Duncan! ¡No! ¡What the fuck! Al final no tenía muchas de estas, pues Medio pobre Medio pobre Medio pobre Medio que no tiene prime Este es de esos que no tiene prime ¿No? Es de esos que no tiene prime Ok Ok, ok, man Ok, man Bueno, la estoy pasando extrañamente bien con esta arma Pensé que iba a ser de tipo Pura agonía Pero la verdad que la estoy disfrutando El único problema es que tengo que recargar este mag God damn, amigo La mitad ¡Espérenme! ¡Eh! ¿Por qué pelean? ¿Alguien sabe por qué pelean? ¿En mí? ¿Qué pasó? No pelean No pelean ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Fucking bitches! ¡Mothafucking little shit! ¡Fuck face! ¡Ay, shit! ¡Oh, my God! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Se fue todo a la mierda! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, por Dios! ¡Necesito la Mausky! ¡Herramienta misteriosa de carne! ¡Para arreglar este asunto! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, por Dios! ¡Que tenemos aquí un pequeño caso de plantus asesinus! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho, ho! ¿Qué? ¡No! ¡Nah! ¡No te creo! ¡Nah! ¡Nah! ¡Nah, nah, 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 nah No entiendo, man. Esos chabones pasan de pelear ahí en ese punto a literalmente perseguirme. Tipo, es muy raro. Holy shit. ¿Qué hacemos ahora? Extracción. Acá la única manera de extraer es muerto, man. What the fuck? ¿Cómo que extracción? O matamos o morimos. ¿Siguen el mismo? What the fuck? ¿Qué jodas? ¿Es bait? Bueno, funcionó. Funcionó porque acá voy. Tiene que ser bait, ¿no? Tiene que ser bait. No hay una puta chance en el planeta de que eso no sea bait con esos tiros. Son todos iguales. Es un fucking bait más grande de una casa, boludo. Están literalmente ahí. Tengo miedo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta agresividad! ¡Cuánta agresividad! Los veganos en el Tarkov no sobrevivirían, ¿no, pues? Porque las plantas acá se defienden a tiros. Esa fue buena, Max. Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y sabés que me querés matarlo, ¿sabés? Le quiero darme gear, literalmente. O sea, estoy pullándolo como un idiota. ¡Oh, shit! ¡Man! ¡Cuánta agresividad! ¡Cuánta agresividad! Classic fucking one tap, boys. Classic. Es un classic Bags Beast. Me sorprende que el arma no haya fallado todavía. Necesito vendas. ¡No! ¡No hay! ¡No hay! Si me abro una puta herida más y voy a morir desangrado. Literal, no tengo nada. Esto es GG. Cagamos. ¡Oh, no, man! El player scav. Decime que tenés vendas, por favor. ¡Hey! ¡Let's go! Salé nuevo. ¡Nice! Comida. ¡Nice! ¡Nice! Muy nice. ¿Vendas? ¡Sí! ¡Let's fucking go! Ahora pego un cagazo, pobre. Compás. ¿What the fuck? ¡Ah! ¿Se puede encontrar compás? Así, tipo... ¿Finding Raid ahora? ¡Nice! Bueno, lamentablemente el de la M4 no lo encontramos, pues. Por ahora. Así que nada. Volvamos por nuestros ítems. Supongo. Ya que no lo pudimos encontrar. Ah, el scav del puente. Pasa que ese scav... Lo mataron ellos. Seguro ya lo lootearon. ¡Ah! O sea, el scav del puente el que maté abajo decían ustedes. ¡Ah! Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Primero Doms. No, ¿cómo primero Doms, boludo? Así que tenemos que extraer para el otro lado, Cobra. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Wait, 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 wait Este no es el de la M Este es el de la M4, pues O algo así, no sé Uno de los chicos Así que estaban peleando acá Este era el de la M4, mírenlo, pues Este es el hijo de puta A ver si aseguraron que eran el agua Me tiro a nadar ¿Y este señor quién es? ¿Quién eres, bro? ¿Quién eres tú? Ok Ok Oh, gente en dorms Ok Uh, 60K Fuck yes Fuck yeah Fuck yeah, mate Ok, let's go Oh my God Lego Hola papito, tanto tiempo ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Rude? Gracias por los 14 meses, amigo Muchas gracias Neko Chipman, gracias por el cuarto mes también Pepe Lota, gracias por los 4 meses Y OG Star nuevamente, gracias por los 9 No sé si sigue sumando XP Sacarle y meterle los ítems Lo hago por costumbre a veces, pero Me parece que ya no da más Oh shit We must extract right now It's going to be too late Se nos va el tiempo, pues ¿Qué amor? ¿Qué bien qué? ¿Cómo que te remataron, hijo de remil? Puta, yo que... Pero yo que hice Cállate la puta boca, P90 ¡Eh! 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 Drop your gun! Drop your gun right now Stop resisting Stop resisting He doesn't have to be like this man Drop your fucking gun ¡Ah! Oh Puff... Puff perdí la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Hay uno más! ¿Qué? ¿Qué es esta raid, amigo? ¿Qué es esto? Ese tipo se habrá ido, ¿no? Me imagino O se quedó ahí campeándome Si llegamos a cero de agua, morimos Porque no tengo cabeza Si llegamos a cero de agua, morimos ¡Oh! ¡Sí! ¡Uf! ¡No sé qué hacer, man! ¡Oh my god! ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Qué onda! ¡Qué mierda! ¡Acaba de pasar! ¡Dios! No tengo brazos No tengo cabeza ¡La puta madre! ¡Qué mierda es esta raid! ¡Sáquenme de acá, por favor! ¡Ese tipo sobrevivió! ¡Tres minutos, pues! ¡Pfff! ¡Qué fucking minutos! ¡Dios, existís! ¡Dame esta extracción! Espero que haya una red en la mesa Para demostrarlo Si hay una red en la mesa ¡Confirmamos! A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Lástima, man! ¡Sáquenme de acá! ¡Se desactiva la extracción! ¿Te imaginás, amigo? ¡Holy shit, chau! ¡Es excelente! ¿Qué fue esa puta raid, amigo? ¡19k de EXPE! Matamos al boss Matamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores ¡Oh! No, wey, what? ¡Se murió desangrado! ¡Se murió desangrado, amigo! ¡Se murió desangrado después! ¡No puede ser! ¡What the fuck! Lo cagamos a tiro ¡Se murió desangrado después ese chabón! O sea que matamos Literalmente 6 personas Fue una locura esa raid Es un día táctico Meds en el pouch AFAC Ten killers comunes Una granada de impacto Por si encontramos a alguien Que no podamos matar ¡Que no podamos ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.